Bueno, estoy aquí con el hermano Pepe Lara, es un varón que puedo decir con toda seguridad que es mi amigo. Bueno Pepito, que es mi amigo. Él ha sido un compañero de milicia, como decimos, o sea, hemos orado por muchos años juntos y hemos visto como Dios ha contestado las peticiones que le hemos presentado, pues hay algunas que todavía no las ha contestado el Señor, pero muchas de ellas han sido contestadas y eso me motiva a mí de estar aquí con mi hermano Pepe y lo voy a presentar. Para mí realmente es una sorpresa esto, hemos terminado una oración del mediodía, que realmente ha sido un encuentro maravilloso como siempre, cuando buscamos el rostro de Dios. Me encuentro aquí un poco temeroso, les cuento, porque es la primera vez que comparto con mi hermano Moisés un ministerio que yo lo vi nacer en su primera vez que aparecía y nosotros tratábamos de arreglar en la humildad de una simple cámara fotográfica, de un simple video, tratar de llevar la palabra de Dios. Pero Dios es así, Él se goza en la humildad y se manifiesta en la sencillez. Gracias hermano Pepito, algo que yo siempre he meditado es en la palabra de Dios y el día de ayer escribía algo y decía que cuando yo la leo o la estudio es para aprender, de hecho un siervo en el camino yendo a Honduras en uno de mis viajes misioneros me dijo estudia la Biblia para aprendernos, para enseñarla y con eso yo entendí que lo que me quiso decir es que debemos de estudiar la Biblia para, para obviamente, para ponerla por obra. Entonces es más fácil decirle a otro lo que tiene que hacer para agradar a Dios cuando nosotros somos guiados por medio de la palabra. Y creo que lo que nosotros hermano Pepito nos ha bendecido de gran manera es que hemos puesto la mirada en Jesús, ¿verdad? Y es lo que puedo decir al mundo, ¿verdad? Al mundo cristiano, o sea, porque esto va a salir por internet. Y yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que sin poner la mirada en Jesús no vamos a poder llegar al final de esta carrera que hemos emprendido. Y en base a lo que estoy hablando voy a leer en Hebreos del 12, el 1 y el 2. Dice aquí, pues esta carta ustedes saben que pues algunos se la atribuyen al apóstol Pablo, yo creo que sí, por lo que se expresa en esta carta a los hebreos, yo puedo también decir con seguridad que el apóstol Pablo fue quien la escribió. Algunos dicen que no, porque obviamente no tenemos bajo la imprenta quien la escribió, pero en la forma que se expresa yo puedo decir que el apóstol Pablo la escribió. Pero bueno, dejemos eso. Lo que yo quiero compartir es lo que dice acá Jesús, el ejemplo a seguir, el ejemplo perfecto a seguir. Cuando nosotros estamos en este caminar, si no anhelamos, hermano Pepe, imitar a Jesús, yo creo que es cuando nos vamos a desviar. Y fíjense que esto me gusta, este dos versículos, bueno, toda la escritura, pero en base a lo que estamos hablando hoy dice, por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera la que estamos corriendo. Y si nosotros no ponemos la mirada en Jesús, aquí lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios, si nosotros meditamos en la realeza de la palabra, en la enseñanza que se nos ha dejado nosotros, el Evangelio lo vamos a disfrutar como lo estamos disfrutando. Cuando yo presento a mi hermano Pepe acá como un amigo en Cristo y siempre ministro a aquellas personas que se dicen ser amigos en Cristo, yo les digo, si esta amistad es en Cristo, va a ser eterna, porque con mi hermano Pepe tenemos, ya vamos para 7 años de habernos conocido en el Señor y hemos tenido circunstancias como si no fuera porque estamos en Cristo, la amistad ya no estuviera, ¿verdad? Porque estamos peleando para llegar a la meta. Entonces, qué precioso es saber que aquí no se trata de quien llega primero o quien es el que va a ganar el premio. Aquí se trata de estar unidos, ¿verdad? Siguiendo el blanco perfecto que es Cristo. Entonces, debemos de reconocer, la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos. Hay muchos ojos puestos en el cristiano. Y ayer mismo hablaba acerca de que el testimonio malo de las personas que dicen ser cristianos es lo que el diablo usa para que otros se salgan del camino, otros no busquen el camino de la verdad. Entonces, yo creo que es importante mantener esta relación de amigos en el Evangelio. Porque qué precioso es cuando uno, hermano Pepe, nosotros hemos experimentado, ¿verdad? La oración en unidad, ¿verdad? Cuesta mucho, cuesta. Yo sé que cuesta mucho, pero cuando uno va encontrando a las personas indicadas para poder orar es un privilegio grande porque uno se goza de ver cómo Dios contesta. Porque si Jesús dijo dos o tres, ¿verdad? Entonces, hay promesa cuando hay dos o hay tres congregados en el nombre del Señor. Hay una gran bendición porque es promesa de Dios. Entonces, quiere decir que si nosotros ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió todos esos pituperios, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Algo que yo siempre digo, que lo que a mí me hace, me hace seguir adelante cuando me hacen algún desprecio levantan ciertas mentiritas que se dan ahí en contra de uno a veces o hay malos entendidos Entonces, yo lo primero que digo, bueno, si Jesús, ¿verdad? Él vio por la fe, Él vio mucha gente salva por el sacrificio de Él. Él ya los veía nosotros salvos. Entonces, si yo, verdad, no me estorbo por un desprecio o por las críticas o por lo que haga en contra de mí Si yo no me dejo estorbar de eso, yo sé de que estoy por el camino correcto porque estoy siguiendo el testimonio de Jesús, porque eso fue el testimonio de Jesús Lo escupían, le hacían cuanta cosa, después de que liberaba, sanaba enfermo, lo acusaban de que demonios tenía ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué ahora nosotros, como servidores de Dios, por qué no vamos a dejar estorbar por una cosita que no es comparado a como que le den una latillada? Entonces, yo siempre me llevo al Señor el recuerdo a lo que la palabra dice Cuando estaba allá para espirar en la cruz, Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen Entonces, el versículo clave en esta conversación que tenemos aquí, en este consejo que quiero dejar es poner los ojos en Jesús ¿Por qué? Porque tenemos una nube muy grande de testigos ¿Verdad? Entonces, si tenemos testigos a nuestro alrededor que están viendo nuestra conducta Entonces, procuremos despojarnos de aquello que nos impide el servirle a Dios con libertad Cuando nosotros somos libres, tenemos que con libertad decir soy libre No podemos enseñar a los demás a que el Evangelio se puede vivir entre caliente y tibio No se puede, tenemos que definirnos, ¿verdad? Busquemos la santidad, ¿verdad? Ese es el anhelo de mi corazón Yo sé que usted lo ha expresado siempre, ¿verdad? Es mejorado por eso Y yo siempre he dicho, con solo el hecho, mi hermano Pepe, de que uno se quebrate en la presencia del Señor Pidiéndole al Señor que lo ayude a mantenerse en santidad Eso es un gran logro porque Dios se agrada de eso y lo empieza a cambiar a uno, ¿verdad? Entonces, desde que yo empecé a practicar, o hemos empezado a practicar esa oración Papito, queremos vivir en santidad Hemos visto como Dios está trabajando con nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es para motivarles, hermanos, yo no sé a quién le va este mensaje Lo que sí sé es que nunca que me he sentado frente a las cámaras a hablar ha sido solo por hablar Siempre hay personas que se están beneficiando Entonces, yo quiero dejar un poco más a mi hermano Pepe Porque yo sé que él tiene mucho que dar Él tiene mucho para bendecir Solamente que pedimos la gracia a los oyentes, ¿verdad? Porque la gracia de Dios la hemos encontrado Ahora, queremos hallar gracia ante ustedes Porque algo que estoy seguro Que así como Jesús hallaba gracia ante el Padre Así hallaba gracia ante los que estaban a su alrededor Y nosotros queremos ser de eso Que hallemos gracia ante ustedes Para transmitirle Porque la palabra nos enseña que hay que dar de gracia Lo que de gracia hemos recibido Y si algo hemos recibido nosotros Es que la unidad en el Espíritu Tiene un poder muy grande O sea, nosotros no podemos decir que estamos bien en el Señor Si no hemos encontrado la unidad espiritual Porque lo que nos ha unido con el siervo acá Ha sido en el Espíritu La unidad espiritual Porque en la carne Cuesta mucho para llevarse con las demás personas Porque de hecho somos diferentes nacionalidades Pero cuando es en el Espíritu Es muy precioso Porque eso Por eso es que Cuando Jesús hablaba con Nicodemo Y al final le decía En el versículo 5 creo que le dice El que es nacido en la carne Carne es Pero el que es nacido en el Espíritu Espíritu es Entonces la amistad nosotros la hemos manejado La hemos podido manejar Espiritualmente De lo contrario no se hubiese podido Entonces hermano Pepe Yo aquí lo honro públicamente Que el Señor es el que honra Pero el que merece honra hay que dársela Y ante un público Yo lo honro como un buen amigo En Cristo Y le pido a Dios Mantener esa amistad en el Señor Porque lo que es en Cristo Eso es eterno Porque es para siempre ¿Verdad? Podemos pasar a la eternidad Pero un día vamos a estar En eterna gloria ¿Verdad? Porque para eso estamos siendo preparados Para estar un día con Cristo ¿Verdad? En una eternidad Y así es que hermano Pepe Como le digo La amistad que tenemos es en el Señor Y lo honro ante la presencia del Señor Y ante las personas que nos están viendo Porque hay familias que se van a deleitar De ver ¿Verdad? Que como ha sido para mantener esta amistad Ha sido un trabajo muy grande Pero ha sido el Señor Porque somos comprados con la sangre de Jesucristo Tenemos una convicción muy grande De que somos salvos ¿Verdad? Y que va a haber un día Que va a tener un final Esta carrera que estamos emprendiendo Y no sabemos quién se va primero ¿Verdad? Pero el primero que se vaya Gloria a Dios Porque ya va a estar ¿Verdad? Terminada su carrera Y el que se quede Gloria a Dios Porque yo sé que va a llegar a su meta también Así que hermano Pepito Lo dejo unos minutos más Para poder concluir lo que estamos compartiendo Dios te bendiga Moisés En realidad Yo me siento Primeramente confrontado Por mi hermano Moisés Primeramente delante de unas cámaras En las que Nunca había restado antes Pero sin embargo Hay algo que cambió mi vida Hace unos siete años Que le conocí al Señor Y fue un sello Con el Espíritu Santo En un monte Recibí Ese precioso bautismo En el Espíritu Santo Y fuego Que realmente cambió mi vida Yo no venía De una Congregación O iglesia Que tenga doctrina Ni nada de eso Pero Gracias a la alianza Del Espíritu Santo Inicié hace siete años Es un camino precioso Precioso De la oración Fue un llamado Yo sé que es un llamado De Dios A deleitarme En la presencia de Dios He logrado entender El Salmo 37 Que dice Deleítate en Jehová Y Él te considera Las peticiones De tu corazón Y el deleite Lo hemos encontrado En la presencia de Dios Solo aquel Que llega A la presencia De Dios Puede decir A Expresarlo A boca llena Como se dice Que se está deleitando En la presencia Del Señor No hay cosa Más preciosa Que oír La voz de Dios Porque ahí está Nuestro verdadero deleite Y un fruto De esa búsqueda Que hemos tenido Incesante De oración De la presencia De Dios Con mi hermano Moisés Ha traído Afuera De nuestro ser Un fruto Precioso Que ha sido La amistad De que Él habla Hemos llegado A ser uno A compartir Las necesidades Los hambres Pero también Hemos compartido La presencia De Dios Y esa unidad En el Espíritu Es lo que nos ha hecho Absolutamente fuertes Para soportar Muchas agresiones Que han venido De afuera Porque El camino Del cristiano En realidad No es fácil Se hace Muy fácil Cuando está El Espíritu De Dios Con nosotros Cuando está El Espíritu Fortaleciéndonos Y ayudándonos Y ese ha sido Realmente El manto Que nos ha cubierto Y ha guardado Esta amistad Por muchos años Ahora ya tenemos Tanta seguridad En hablar Entre los dos Y en compartir Y realmente Nos necesitamos Y lo que nos necesitamos Es para juntarnos Delante de Dios Y hacer como dice La palabra Donde dos o tres Están Yo estoy en medio De ellos Nuestra real fortaleza Nuestro real deleite Nuestro real gozo Es la presencia De Dios Nos ha unido En un ministerio Precioso Que es La oración Y la intercesión Tenemos tantas batallas Tantas historias Tantas historias Que contarnos Que cada vez Que nos encontramos Podemos pasar Horas y horas Manifestando Nuestras experiencias Y yo le quisiera Compartir a la esposa De mi hermano Moisés Al quien No tengo el gusto De conocerla En mi carne Pero en el espíritu Si le conozco Porque el Señor Me llevó A la tierra de Honduras A conocerla Y compartir con ella Y ella Alguna vez Que yo le dije Quiero que me bendiga Y me dé un versículo De la Biblia Porque A mi me dio el Señor Encontrar una billetera De que Moisés Había extraviado Entonces yo le dije Dame una palabra Yo quiero que me bendigas Dame una palabra Le pedí a la Hermana Evangelina Y ella me dijo Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador Y realmente Este versículo En la oración Que teníamos hoy A mediodía Aquí en la iglesia Pues mis labios Pronunciaron Puestos los ojos En Jesús Y la recuerdo Siempre con mucho cariño Hermana Evangelina Que Dios la bendiga Y siempre ahora Intercede Por su esposo Que es un siervo de Dios A quien yo también Tengo el privilegio De acompañarlo Y compartir con él Muchísimas de las aventuras A las que nos lleva Nuestro Padre amado Hermanos Es un gusto Para mí Primeramente Salir a las cámaras Con mi hermano Moisés A quien yo lo honro Lo bendigo Porque es un siervo de Dios A quien tengo El privilegio De acompañarlo Durante siete años Y nos han unido En una amistad Éter Porque Va En sus viajes A Honduras Va y regresa Pero cuando nos encontramos Es como si Él no se hubiese ido Y cuando se va Es como que Él sigue conmigo Porque con una llamada Por teléfono Nosotros seguimos En el mismo espíritu Y no importa la distancia Porque siempre estamos unidos Porque lo que Dios une Lo une para siempre Por eso yo quisiera Dar una recomendación Viendo el resultado De la oración De dos siervos Yo me creo Un siervo de Dios Hermanos Y sé que Él le dio testimonio De ser un siervo de Dios Quisiera dar un mensaje A las familias Hermanos Quieren ser uno Como dice la palabra Pues Júntense en la oración En las casas Esposo Esposa Porque mientras Cristo No está en el corazón De cada uno De ellos De nosotros No hay tal unidad Eso es un utopía Solo la oración Esa oración Que no se quede en el hache Esa oración Que llega a la presencia De Dios Esa es la que realmente Mica Si doy Y diera un mensaje Con toda autoridad Para las familias Del mundo Las familias de Cristo Solo la oración Lo une Entonces podemos decir Lo que Dios lo une Lo une para siempre Nosotros testificamos Esta preciosa unidad Que tenemos Como hermanos Del Cristo Porque la oración Con Cristo Nos ha unido Porque así dice la palabra Donde dos o tres están Yo estoy en el medio Esto ha hecho La oración Hermanos La búsqueda incesante De la presencia de Dios Por eso yo recomiendo A las iglesias A los ministros Júntense en a orar Júntense en cuerpo ministerial Para que sean uno Y tengan la misma visión Familias de Cristo Júntense en a orar Para que sean una sala de carne Y un solo cuerpo Por eso el Señor Cuando contaba Al pueblo de Israel No contaba El esposo La esposa Y los hijos Solo contaba El varón De la casa En el libro De los hechos También está El conteo Que hace Dios Porque para Dios La familia es una Y hay una sola Forma de llegar A la suminidad La oración En la presencia De Dios Que Dios los bendiga Hermanos Bueno Allí está Si es que Agradecemos al Señor Por la oportunidad Que nos Ha permitido De grabar esto Y dejarlo como un recuerdo Anoche veía Algo bien tremendo Veía Un video De momentos Se me cruzó La idea En mi mente De buscar A una persona Por medio del internet Y la encontré Y vi un video De esta persona Que participaba En una banda En su país Y fue muy famosa Esa banda Pero yo ya No lo conocí Ahí Lo conocí Ya en En la alabanza Cristiana Entonces Veo como Dios Saca a las personas ¿Verdad? Para ponerlas En un lugar Diferente Por ejemplo Muchos quizás Me van a ver A mi Este Y van a decir ¿Y a donde está Este varón ahora? Lo mismo a usted ¿Verdad? Porque esto va al mundo Esto va a ser visto En el mundo ¿Sí? Entonces Ahora somos Servidores de Dios Y lo decimos Con toda libertad Nada se compara Como el ser Un servidor de Dios No hay nada Que rellene Ese requisito El ser un hijo De Dios Y servirle Con la libertad Con la que Cristo Nos ha hecho libres Así es que Padre Gracias por esta oportunidad Que nos ha dado De dejar este recuerdo En este medio Papá Para animar A los ministros Que están Papito En diferentes lugares Del mundo Que busquen Papá La unidad Que busquen La unidad Papito Y solamente De esta manera Se puede encontrar La unidad Para ser uno En Cristo Se necesita Empezar a practicar La oración Juntos Para llegar a ser Uno en Cristo Se necesita Se necesita Poner en práctica Estos consejos Padre Gracias Porque yo sé Que esto Que hemos compartido Este testimonio Lleva bendición Lleva vida Lleva bendición Muy grande Para aquellos Que estén dispuestos A abrir su corazón Y examinarse Realmente Como están Conduciéndose Padre En el nombre De Jesús Reconocemos Que tú eres Un Dios De oportunidades Y si hay Algunos Que se han desviado Del camino De la verdad Les recomendamos En el nombre De Jesús A que pongan Los ojos En el autor Y consumador De la fe Gracias Padre Amén Y Amén Gloria al Señor Bueno Pepe